Los jóvenes participantes del Foro APEC culminaron su visita a la ciudad de Puno con un singular encuentro intercultural. Los delegados visitaron a los pobladores de la comunidad de los Uros y de la isla Taquile. El encuentro de jóvenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC culminó con la suscripción de una declaración en la que se recomienda que tanto el sector privado como la sociedad tengan un papel más crítico en lo que respecta a las prácticas de responsabilidad social. Pero más allá de los documentos formales, los participantes pudieron disfrutar de un encuentro con los habitantes de las islas de los Uros y Taquile. Los Uros somos el pueblo más antiguo de los Andes y de Sudamérica. Somos los primeros habitantes que hemos habitado en el lago de Pichiquete. Durante la visita a las islas flotantes, las mujeres de los Uros interpretaron una selección de canciones en diferentes idiomas. En Taquile, el encuentro fue más espiritual con ritos, cánticos y danzas que los visitantes compartieron con los habitantes originarios de esta hermosa isla. En el rostro y expresión de cada uno de los visitantes se evidenció la emoción y satisfacción de haber vivido una experiencia de intercambio cultural singular en el lago navegable más alto del mundo.